¿Qué hace una enfermera en la piel de un paciente? Pues sí, efectivamente, de un día para otro cambiar los papeles y te ves implicado en un proceso de una enfermedad que tiene unas connotaciones muy agresivas, por así decirlo. Y nada, y así me vi de un día para otro, de enfermera a paciente. ¿Y qué es lo que vamos a ver en Sentimientos? ¿Qué es Sentimientos? Pues bueno, Sentimientos nace de la necesidad que tuve de expresar mis sentimientos durante el proceso, desde el diagnóstico de la enfermedad hasta que terminé el tratamiento más agresivo, que fue el de la quimio y la radioterapia. En esos seis meses que aproximadamente duró todo el tratamiento, tuve la necesidad de escribir, de escribir para mí misma, pues todo lo que sentía, tanto lo bueno como lo que me daba más temor. Y fue una manera de expresar mis sentimientos cuando estaba sola y así nació. ¿Es por tanto un libro de autoayuda, una biografía? ¿Cómo lo encajarías? Pues la verdad es que es un libro de la vida, como digo yo, de sentimientos de una persona, que creo que el poder publicarlo supone que muchas personas puedan reconocer las cosas importantes que tenemos en la vida, desde la enfermedad y desde cualquier situación. Y es una manera de poder ayudar a otras personas que a lo mejor estén pasando por lo mismo que pasé yo y que se sientan identificadas con muchas de las situaciones que yo viví. Porque creo que en un momento en el que te encuentras un poco desvalido y temeroso por algo que llega que no conoces, es ver que hay otras personas que han pasado por lo mismo que vas a pasar tú y que lo han superado, porque yo creo que en la vida al final todo lo superamos, hasta el fin de nuestras vidas vamos superando etapas y ver que hay otras personas que como tú lo están viviendo puede ayudar un montón. Pues en principio surgió para agradecer a todas las personas que están apoyándote en un momento de estos, que son tu familia, los profesionales, los amigos, los pacientes. Y entonces esta primera edición que ha salido de 200 ejemplares es para poder regalar a todas las personas que estuvieron cerca de mí, a los pacientes que también con ellos he compartido un montón de experiencias, y después donarlo al hospital para que de manera por la intranet del hospital de San Juan pueda ampliarse mucho más el aforo de las personas que le puedan llegar para que lo puedan también ver y leer. ¿Es necesario pasar por este camino para realmente empatizar con el paciente cuando has estado toda una vida viéndolo desde otro lado? Bueno, la verdad es que yo creo que tenemos que, como enfermeras, sin tener por qué pasar por situaciones a lo mejor de enfermedades así, empatizar con el paciente porque es una de las principales actitudes que tenemos que tener en la vida, con los pacientes y con cualquier persona. Entonces creo que eso es importantísimo. Pero es verdad que pasar por una situación tan difícil, tan distinta, y además en este caso de enfermedad, con estas connotaciones que tiene tan... Porque hablas de cáncer no es lo mismo que hablar de otras enfermedades, que asusta a uno mismo y asusta a los demás. Entonces de repente el estar en el otro lado, el dejar que me cuiden, es decir, y aportar esa parte también personal a... Pues la verdad es que cambia mucho la situación, la manera de ver las cosas. Creo que me ha ayudado a ser mejor, probablemente mejor enfermera, pero seguro que mejor persona. ¿Qué consejos darías a las personas que están pasando por ese camino? Profesionales o pacientes, o sea, esas personas que ahora mismo están en el camino, ¿qué tú has pasado? ¿Qué consejos darías? Pues yo creo que lo primero es pensar que como personas tenemos unos recursos que están ahí preparados para actuar cuando los necesitemos. Que probablemente haya personas que puedan, sean o se sientan más valientes o se sientan más positivas en un primer momento de un diagnóstico tan duro y sean capaces de sacar esos recursos mucho antes. Pero que pienso que todos los tenemos y que simplemente hay que buscar, apoyarse a las personas que te quieren, dejarse llevar por los profesionales que están preparados y esperándonos para poder darnos lo mejor de los tratamientos que tengan en ese momento. Que eso es un arma tan poderosa que yo creo que la batalla se puede ganar. Entonces, sobre todo, para mí, quiero que el sentimiento sea un canto a la esperanza, a la vida y a darle todo el ánimo posible a todas las personas que en estos momentos estén pasándonos. Que la vida sigue, que la vida tiene muchas cosas que contarnos, que por cada cosa mala que nos da nos aporta muchísimas buenas que tenemos día a día. Que seamos valientes y que luchemos y sigamos para adelante. Porque la vida es muy bonita y nos esperan momentos buenos, seguro, a todos. Entonces, es para mí importante que seamos positivos. Y que cuando no podemos, porque por lo que sea, a lo mejor hay personas que les cuesta más, pues simplemente busquen un buen apoyo. Una persona que te pueda ayudar, un profesional o tu familia o tu amigo o lo que sea, alguien que pueda darte la confianza que necesitas, que va a estar ahí esperando para ayudarte, apoyarte y arroparte. Y eso es una alianza que yo creo que es invencible. Pues muchísimas gracias por todo, seguro que vas a ayudar a muchísima gente. Ha sido un placer. Y decir que quien quiera ver este bonito libro de reflexiones, podrá encontrarlo brevemente en la web del hospital.